El toque de queda y Zulicalix nos detalla que muchos negocios para no poder o para seguir sobreviviendo lo que van a hacer es abrir a horarios diferentes, más temprano. Zulicalix. Muchas gracias, muchas gracias compañeros en estudio, Televidente Diable, como habla Televisión Digital. Efectivamente, nos encontramos aquí en el barrio Concepción, en uno de los negocios más antiguos de la ciudad de San Pedro Sula. Si yo le digo al sanpedrano, Tavos Carioque, todo mundo sabe dónde estoy en ese instante. Pero ahora, aunque popularmente se ha quedado con ese nombre, ahora se llama para amigos, para los amigos. Así se llama este negocio en donde, pues obviamente es un lugar donde venden bebidas alcohólicas. Y miren, ahora le cambiaron el horario y también barrida de empleados. Eso es lo que nos ha dicho en estos momentos Doña Laura, que es la propietaria. Imagínense ustedes que antes ellos abrían prácticamente a partir del mediodía y estaban pues hasta las 12, 2 de la mañana. Pero ahora, ya, desde las 7 de la mañana, señores, está operando este negocio Tavos Carioque, como se le conoce popularmente. Me voy a mover por aquí, compañero Oscar, y es que Doña Laura también es Full HCH. Doña Laurita, véngase por aquí, por favor, véngase por aquí, nos vamos a parar. Bueno, mire que Doña Laura hasta tiene rocola, tiene rocola también. Doña Laura, ok, aquí, viendo la cámara, viendo la cámara que se arregló guapa para poder salir a HCH. Doña Laurita, ¿qué gusta Full HCH? Full HCH, pregúnteles a las empleadas. Qué bueno, qué bueno, así me gusta. Doña Laurita, cambio de horario. Me dice que ya prácticamente 7, 8 de la mañana, aquí ya está abierto. Sí, ya está abierto, sí. Ahora, ¿este cambio se debe precisamente a que ahora tienen que cerrar antes? Antes, y eso pues lo está molestando a todos nosotros porque son bastantes empleados. Por todos, todos son 50 empleados. Ok, son 50 empleados, pero me dice usted que prácticamente hizo una barrida ahorita. Barrida, barrida. ¿A cuántos más o menos tuvo que suspender? Aquí se suspendieron 14. 14 empleados. Esto porque no puede mantener... No se puede, no se puede, ¿cómo? ¿Cómo? Si los clientes ya empiezan a venir a las 11, a las 11. O sea, cuando ya el ambiente ya se va poniendo bueno, ¿verdad? Sí, ya a esa hora... Ajá, y en los otros negocios también cerrados, porque hay más negocios, está La Tóxica, está Maye, y el Tabo Carioca es cerrado. Eso no se va a abrir porque ahí va llegando la gente a las 11 y media de la noche. Ok. Entonces, ¿cómo se va a pagar? No tiene sentido, ¿verdad? No. Ahora bien, usted me dice que entonces, ¿a qué hora va a cerrar para ya a las 11 haber liquidado todo su personal? Pues va a cerrar a las 8. ¿A las 8 de la noche usted ya va a tener que cerrar aquí? A las 8, a las 9, a ver, porque ya lo dicen que a las 11 va. Ah, bueno, 9 y media voy a cerrar, ya para que se vayan. Doña Laura, ¿cómo reaccionó el personal cuando usted le dijo que tenía que supercirlo? Es triste, porque es como de aquí comen los hijos, comen ellas, todo. Ajá. ¿Para usted también es un golpe hablando económico? Sí, claro que sí, claro que sí. Por ejemplo, arriba hay que pagar locales, hay que pagar locales, pagar la luz, pagar el agua, y los empleados diariamente se les paga. ¿Este mes se va a salir entonces estirando? Nada, nada. ¿Solo para cancelar deudas? Sí. Bueno, mire que me llama la atención, doña Laura, ¿esta rocola funciona, doña Laura? ¿Y cómo hacemos aquí? ¿Tiene una monedita usted? Ya le metió moneda y aquí ¿cómo funciona? Fíjense que yo nunca, se lo digo, ahí están todas las canciones, yo nunca en mi vida había visto una de estas rocolas, cómo opera, y ahí están todas las canciones. ¿Cómo la seleccionamos, doña Laurita? Pues ahora la rocola, ahí está, ve. ¡Úpale! ¡Úpale! ¡Ya está activo! ¡Dios santo! ¡Ya está activo, ve! ¡Bajémoslo! ¿No le puede bajar? ¿Cómo se le baja? ¡Ay, Dios mío! Bueno, compañeros, aquí ya está operando a partir de las 7, 8 de la mañana, ojo, ojo, verdad, no estamos promoviendo nada, no estamos promoviendo, simple y sencillamente le estamos dando a conocer a usted las medidas que ahora los dueños de negocios nocturnos van a adoptar entre estos, ya, abiertos desde las 7 de la mañana para apoyar todo el personal. Para finalizar, ¿qué llamado le hace a las autoridades a usted? Pues que se ponga en la mano la conciencia, principalmente la presidenta, porque ella es, mire, pues que hay problemas, los problemas no se van a solucionar así. Así es. Otra cosa, ¿qué culpa tiene el dueño del negocio que vayan a hacer matancina en otros lados? Así es. Si en todos lados hacen matancina, pues. Así es. Entonces, doña Xiomara lo que tiene que hacer es, así está bien, los operativos están buenos. Así es. Con todas partes, ¿verdad? Claro. Con todas partes. Pero eso del cierre del negocio vino a matar todo. Así es. Muchísimas gracias. Gracias, doña Laurita Hernández, ¿verdad? Sí. Muchísimas gracias por esta entrevista desde aquí, desde uno de los negocios más antiguos de la ciudad de San Pedro Sula. Imágenes de mi compañero Óscar Bolita Perdomo con ustedes al estudio. Bueno, muchas gracias, compañera Suli Calix. No cabe duda que este tema deja, pues, opiniones encontradas. Muchos que están de acuerdo.